Está a escasos metros del Bundestag. 2,711 bloques de cemento, algunos de más de tres metros de altura. El monumento a los judíos asesinados de Europa, en el corazón de Berlín, es un imán turístico. Daniel es una de las tantísimas personas de todo el mundo que lo visitan. Es holandés y ha venido por primera vez. Te da la sensación de estar entrando realmente en el monumento. A medida que los bloques se hacen más altos, tú te haces más pequeño. Las paredes se estrechan y te van encerrando. Aislamiento, indefensión, desorientación. Son las sensaciones que su arquitecto, el estadounidense Peter Eisenman, quiere provocar en los visitantes, evocando en algún punto el sufrimiento de los judíos perseguidos durante el holocausto. Algo que en realidad es imposible de reflejar. Como segunda generación, vivimos el holocausto, aunque no hubiéramos nacido cuando ocurrió. Sabemos lo que sienten quienes lo padecieron en carne propia y estos bloques no transmiten lo mismo. Para muchos niños, el monumento del holocausto es como un laberinto. Un juego, más que un lugar de conmemoración. Algo que a Peter Eisenman nunca le ha molestado. ¿Qué tiene de malo? El monumento no es un lugar sagrado. Es parte de Berlín. Cuando caminas entre las columnas, es distinto a estar fuera. Y esta diferencia, eso es lo que hay que dejar que la gente juzgue por sí misma. Libertad para formarse una idea propia. Daniel se sintió encerrado. Tal vez sea esa libertad de sentir e interpretarlo cada uno a su manera, lo que hace tan especial el monumento a las víctimas del holocausto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!